Frente a la severa ola de frío que están viviendo las comunidades altoandinas del país, la Fundación Vice, Adra Perú y Panamericana Televisión, con la iniciativa Tu Solidaridad Abriga, están haciendo posible la primera entrega de mil donativos, que servirán para contrarrestar los daños a la salud de más de 700 familias. La primera entrega que estamos organizando junto con Adra, pretende ayudar a mil personas afectadas, las personas más vulnerables, que son los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 60. Cada donación consiste en un kit de abrigo que incluye una chompa, un chullo, guantes tejidos en lana y una chalina, que serán comprados en las regiones afectadas con el fin de contribuir con la economía local. Con 50 soles podemos abrigar a un niño o a un adulto mayor. Ustedes pueden depositar en los números que aparecen en pantalla a la cuenta de Adra, auxilio para desastres. Todo lo recaudado será para atender a las zonas más altas de Cusco, Puno y Tacna. Este último departamento acogerá la primera entrega que se hará en la localidad de Palca, en la zona fronteriza del país, donde serán beneficiadas más de 11 comunidades. Le invito a que todas las otras instituciones y personas de buen corazón se unan para trabajar y para unirnos esta vez por los más vulnerables del país. La campaña está coordinada con los Centros de Operaciones de Emergencia Regionales, que junto a voluntarios se entregarán los kits de abrigo. Hasta el momento el gobierno ha declarado en estado de emergencia 64 distritos de 28 provincias, producto de las heladas que están afectando la vida, la salud, educación y las actividades agrícolas y ganaderas de estas zonas.